La fractura de tobillo de Edgar Andrade, una de las peores lesiones en la historia de la Liga MX. Corría mayo del 2017 y Cruz Azul enfrentaba a los extintos tecos. Andrade, camiseta 18 en la espalda, lograba desviar un balón al área y al poner de nueva cuenta el pie sobre el campo, este no soportó la inercia de su cuerpo y su tobillo terminó aplastado. El resultado fue una lesión múltiple, fractura de tobillo, fractura de ligamento del mismo, fractura del peroné y fractura expuesta de tibia. Todo en la pierna derecha. La joya del Mundial Sub-17 dejó el profesionalismo tras nuevas y constantes lesiones que mermaron su rendimiento y lo hicieron pasar por equipos como Jaguares, Morelia, un fugaz lapso por Pachuca y terminar su carrera en Veracruz y Cafetaleros ya en segunda división. Nunca volvió un equipo grande ni tampoco cumplió con las esperanzas que en la máquina tenían un campeón del mundo Sub-17.